Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siembra a través de Urbis TV. Yo soy Diana Silva y el día de hoy, 28 de agosto del 2023, en la ausencia de Rafael Silva, estas son las noticias y es que regresan a clases más de un millón de estudiantes en Michoacán. La nueva escuela mexicana es cimiento de la transformación educativa, esbozando una perspectiva vanguardista, moderna, que se orienta hacia una educación integral capaz de satisfacer el mundo actual. En Michoacán, lo vuelvo a dejar claro, tengo la convicción plena de defender la educación. En Michoacán, la educación es la columna vertebral de una transformación social y humanista basada en el aprendizaje y en el conocimiento científico que tiene su centro, su pertinencia y razón de ser en la comunidad. Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, refirió que son un total de un millón doscientos mil alumnos desde preescolar hasta nivel superior los que arrancaron el ciclo escolar en 14 mil planteles de Michoacán, además de que se repartirán más de cuatro millones de libros de texto gratuitos a estudiantes de educación básica. Nosotros estamos convencidos que se está viviendo la transformación educativa con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y con todas y todos los actores involucrados en la educación. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Nuevos libros de texto, una oportunidad para mejorar la calidad educativa en el país. Vamos a escucharlo. Pese al intento de manchar los contenidos de los nuevos libros de texto, estos han sido entregados a la mayoría de las escuelas en el país, aseguró Mark Sarriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. En su discurso durante el arranque del ciclo escolar 2023-2024 en Morelia, el funcionario federal resaltó que los nuevos materiales buscan mejorar la calidad de la educación en el país, por lo que estigmatizarlos antes de conocerlos fue un acto de ignorancia de los actores políticos y los grupos radicales, insistió. En pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado porque todos tengan acceso a la cultura. Ahora les toca a ustedes recibir el fruto de esa lucha. A los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que recibieron ya sus materiales educativos, los convocó a aprovechar la enseñanza que será impartida a través de ellos, al tiempo que exhortó a los padres de familia a involucrarse más en la educación de sus hijos. Toma en cuenta que lo importante no es memorizar datos ni acaparar información para sentirte especial o único. Lo relevante es entender que no estamos solos. Nos rodean personas, plantas, animales. Todos merecen que los reconozcas y te integres de manera honesta y desinteresada. Así que estudiantes de Michoacán, felicidades, ya tienen sus libros de texto y tienen su banderazo de inicio de clases. Ahora adelante a construir el país que soñamos. Según información proporcionada por la SEP, en todo el país serán poco más de 7 millones de estudiantes los que no recibirán sus libros de texto, tras los amparos promovidos en entidades como el Estado de México y las controversias constitucionales presentadas por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila. En el caso de Michoacán, la Autoridad Educativa aseguró que se entregaron en los 113 municipios sin incidentes que signifiquen el rechazo a los nuevos materiales. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Michoacán construye en Morelia. El gobierno de Michoacán destina más de 2 mil millones de pesos para obra pública en la capital michoacana. Obras que atienden las necesidades de las y los michoacanos, como la rehabilitación de la carretera Coincio-La Huerta, el mantenimiento de ramal camelinas y el libramiento, el inicio de la construcción del segundo periférico, el puente vehicular de Villas del Pedregal, obras en 49 escuelas, la construcción de la Casa de Asistencia Social y el acceso al CRE del sistema DIF Michoacán. Michoacán. Honestidad y trabajo. Violencia registrada este fin de semana a una propaganda de grupos delictivos, asegura Bedoya. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que la violencia que se registró este fin de semana en la región de Tierra Caliente es resultado de las acciones de combate a la delincuencia y un tema propagandístico de las células criminales. En entrevista, el mandatario estatal señaló que se mantendrán las acciones operativas contra todos los delitos con operativos regionales. Se atiende el problema de ingenieros. Ayer estuve yo personalmente en Casa Michoacán dando indicaciones a la Guardia Civil, también coordinándonos con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional. Realmente, prácticamente todo el día estuvimos coordinando los esfuerzos para tener la tranquilidad en esta zona. Ramírez Bedoya recordó que se detuvieron a seis sujetos implicados en hechos delictivos en la entidad y quienes dijo seguramente operan para alguien en específico. Yo espero que la Fiscalía investiga a fondo para poder dar también con los actores intelectuales, porque los mandaron, es decir, atrás hay alguien que por supuesto los mandó a hacer este tipo de fechorías. Así que la Fiscalía ya está investigando al respecto. Sobre las actividades escolares, el gobernador señaló que éstas se reanudaron de manera normal, así como las actividades económicas en los municipios de Apatzingán y Tepalcatepec. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Y es que en otras noticias llama a Nacho Campos a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el humanismo. En el marco de la apertura del ciclo escolar 2023-2024 en 12 municipios de la región, Nacho Campos, presidente municipal de Uruapan, hizo un llamado a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de que los alumnos de todos los niveles educativos cuenten con una formación humanista-científica y de trabajo comunitario. Recalcó que maestros, alumnos, padres de familia y autoridades de los tres órdenes de gobierno deben ser los pilares del proceso de enseñanza-aprendizaje y colaborar entre sí para la buena formación de la niñez y juventud, así como para la edificación de la nueva escuela mexicana. La declaratoria inaugural del ciclo escolar 23-24 se verificó en la Escuela Secundaria Federal 1 de Uruapan, general Lázaro Cárdenas del Río, y estuvo a cargo de Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, quien asistió con la representación de Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del Estado. Actualmente México está viviendo un proceso transformador, y para lograr ese proceso transformador es fundamental la educación. La educación es la base del desarrollo de cualquier sociedad, con este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, que sus campos comparativos, campos formativos, están muy claros, y es tener en el centro el humanismo, el verlos como personas, y para eso van a jugar un papel muy importante las maestras y los maestros de todos los países. En el municipio de Uruapan arrancaron actividades 463 escuelas y 786 planteles de los 12 municipios de la región, que incluyen Charapan, Taretan, Cherán, Paracho, Nahuatzen, entre otros. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Decir que todo está en calma en Michoacán es mentira, asegura Octavio Ocampo. Decir que todo está en calma, que todo está en paz y tranquilidad, es parte de una estrategia presidencial para hacer llegar a las mentes de los ciudadanos una situación que no pasa en Michoacán. La realidad es que sigue habiendo inseguridad, violencia y extorsiones, y ellos, el gobierno federal y el gobierno de Michoacán, siguen empeñados en afirmar una mentira, dijo el líder del PRD en el Estado, Octavio Ocampo Córdoba. En rueda de prensa, señaló que hoy se le debe preguntar a la gente si lo que dice el gobierno es verdad, pues los ciudadanos siguen temerosos de lo que hace y ejecutan los grupos delictivos. Es parte de una estrategia que siempre ha tenido durante estos cinco años el presidente. Siempre intenta desvirtuar la realidad, lo que vivimos los mexicanos en la vía de los hechos es otra cosa, e intenta llegar a la mente de los mexicanos a través de las mañaneras y decir no pasa nada, todo está bien, todo está tranquilo, es culpa del pasado, es solamente propaganda, los medios de comunicación mienten, no es eso, pero lo que nosotros sabemos, la gente que vive en la tierra caliente, por supuesto muchos amigas y amigos que nos escriben, que nos dicen, que mandan videos, que mandan audios, que mandan fotos, de todo lo que pasa en la tierra caliente y no sólo allá, sino todo lo que pasa en Michoacán, sin duda, que es contrario a lo que dice el presidente. Ojalá, como lo dice el gobernador, ojalá estuviéramos en paz y en tranquilidad, pero no lo estamos. Es decir, seguimos hoy nosotros en la zozobra, en la intranquilidad, en el miedo, todos los días, la gente sigue siendo extorsionada, es decir, eso no es vivir en paz, no es vivir tranquilo. Los productores de limón están paralizados, la economía de la región está paralizada. El dirigente partidista habló también del proceso que siguen en el Frente Amplio por México para enfrentar a Morena y sus aliados, y reiteró que dentro de muy poco se sabrá quién de las dos mujeres que encabezan estos esfuerzos resultará ganadora. Sin embargo, apuntó que el PRD se ha inclinado por Xochitl Galvez, sin que esto signifique que Beatriz Paredes esté descartada. La ronda final será el próximo 3 de septiembre. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias. No olvide que esto es Urbis TV Noticias, cuídese mucho y nos vemos el día de mañana.